¿Qué pasa si los niños se van a hacer? Nomás vienen y pasan y no se trabajan ni a checar, ni a hacer algo, nada. No para nada, no. Y casi no se acercan, casi no vienen. Cuando vienen nomás así, vistazos y se van de volar. No hacen nada de trabajo para hacer algo, verdad. Y como les digo, aquí el riesgo de nosotros que tenemos nietos y que pueden salir para acá, pues de repente se salen los nietos, como esos niños, traviesos. Y pues tengo miedo que se van a hacer para acá. Y pues le digo, estamos hortabatallando con el Sancudal, todo el mosquero, todo eso. El olor también, no sé, algo bien, la pesta, algo para acá feo, verdad. Y el Sancudal. Y como les digo, estamos batallando mucho por eso y todo. ¿Cuándo empezó este hundimiento? Ya tiene más de dos meses. ¿Pero cómo empezó? De repente se abrió, se pasó un mueble y se dio el golpe, se subió todo para abajo. Y como les digo, sí, vinieron de coma, pero no los vinieron. Ahí pusieron los anuncios, los listones verdes, pero ya está ahí. Y con las lluvias se está llenando de agua. Se está llenando de agua y como les digo, tanto mosquito que también se está pasando por ahí, verdad. ¿Dice usted que se le dificulta porque no puede pasar su triciclo? Sí. ¿Tienen nietos? ¿Pasan señoras con niños para la escuela? Sí, pasan niños por aquí, van a la escuela y también familias. Sí. Y pues se van a rodear por allá y también tienen los que se van a resbalar para abajo. ¿Cuál sería el llamado que ustedes hacen ahí? Yo quiero que vengan a arreglar eso, que en la calle que esté bien. Es una calle transitable de gente que pasa, bicicleta, pies y todo eso, verdad. Y como les digo, yo vendo raspas y tengo que rodear por allá, para entrar por acá. Y si yo vengo de allá, tengo que rodear por aquel lado. ¿Toda la manzana? Toda la manzana para entrar aquí a mi casa. ... ... ... ... Gracias.